Bueno, hola y muy buenas tardes. Aquí estamos presentándole lo que es nuestra labor de día a día. Como usted puede ver, miren, las murallas más grandes de Massachusetts. Puedo decir que las murallas más grandes son dos murallas. Y pues aquí les vamos a presentar todo lo que hemos hecho nosotros. Somos los hispanos que venimos a darle casi el toque final a lo que es la casa. Nos hacemos un diseño, pero bueno, date bien, hombre. Y pues ahí estamos, miren cómo ustedes pueden ver las murallas más grandes de Massachusetts. Y aquí estamos, como usted puede ver, allá va a continuar esa muralla, la de abajo va a continuar. Pero todavía no. Y pues ahí estamos aquí haciendo unos drenajes para las garas, que le llaman. Y pues aquí les vamos a presentar lo que es el periodo de Traventin. Usted puede ver, miren, ahí estamos haciendo el periodo de Traventin. Y aquí es todo, 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 todo el contorno de la casa. Son como mil pies de Traventin. Y pues ya casi vamos a terminar. Y como usted puede ver, esas escaleras también fueron hechas. Tienen siete. Tiene siete. Esto va para nuestro canal de YouTube. Ahí estamos, como usted puede ver, pues aquí nos hace falta unos cortes. Y pues ahí, entonces, ahí estamos, como usted puede ver. Y pues, aquí estamos. Ah. Y pues. O ese. Eso es, pásame. Mira. Y esos así son como se llama. Ajá, pero aquel estaba ya quebrado. Y pues aquí, preguntando si se puede ir uno así, con una rajadurita. Pero la verdad que, lo hemos sacado. Dejenlo así a, que quede como en la orilla. Si nos hacen sacar, pues, lo sacamos y es más fácil para nosotros, va. Y pues la verdad que vienen los, el Traventin viene así. Con, con alguna rajadurita, va. Porque es bien sensible. Y pues aquí está tirando Luis. Luis, José Luis y Juan Luis allá, se nos está acarreando material aquí. Les presentamos lo que es la cocina. Una cocina donde lleva una churrasquera, refri. Y para echar basura, una estufa y la puerta de la churrasquera. Así como usted puede ver, ahí, ahí están todos ya diseñados todos. Solo falta meter lo que es la estufa y todo eso. Lo que va ahí adentro. Y aquí, pues, está tirando el Traventin José Luis. Pues eso, pues, ya media vez gredeado, pues. Y usted le sepa, el diseño, pues, se va rápido. Y, pues, hay que pegarle siempre despacito, va. Porque esos sí se quiebran bien fácil. Y, pues, como usted puede ver, miren, ahí está tapado. Porque realmente tenemos tapado. Porque cuando hace frío, frío, demasiado frío. Pues nos metemos adentro porque ahí tenemos un gire. Es el cual nos llega a dar calor como a 80, 90. Y, pues, hace un calor tremendo ya adentro. Va, trabajamos calientito. Y, pues, ahí va, miren, como usted puede ver. Ahí está el diseño ya. Lo hemos hecho de blog. Y, pues, nos hace falta que forrarla de piedra. Así es que aquí le dejamos este videíto. Para que usted pueda ver. Y, pues, si quiere aprender o quiere hacer algo, pues, no dude en contactarnos. Ahí está, miren, nuestro trabajo. Así es que Family Construction está ya en acción. Y ya para poder continuar con los trabajos. Pues, ahí está, es Bimba Corta de su Piedra. Y, pues, así es que nos vemos en el próximo video. Y no olvides suscribirse, pues, por darnos un like. Compartan nuestro video. Y ahí estamos. Así es que voy a tirar un ratito, perio. Porque hoy es día que nos vamos a tener que ir más temprano. Así es que deseamos bendiciones. Y hasta la próxima.